Y ahora nos vamos hasta Hawái, donde la erupción del volcán Kilauea sigue desbastando tierra. Miles de personas permanecen desalojadas y ayer una persona resultó herida de gravedad cuando una roca incandescente impactó en su casa. Hoy se cumplen ya 20 días desde que el volcán comienza a expulsar lava y gases tóxicos. No parece que la situación vaya a mejorar. Gracias.